Bienvenidos a todos a la Iglesia de San Alejandro y a esta celebración de la Santa Misa. Unos pequeños recordatorios antes de empezar. Favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad y de tomar estas medidas importantes de seguridad para mantener la distancia de seis pies de las personas que no son de su mismo hogar. Evitar el contacto innecesario, las superficies, evitar tocarse la cara. No habrá colecta durante la misa. Se encuentra la canasta de la colecta en frente de la pila bautismal. Les agradecemos todo aporte financiero que puedan proporcionar durante este tiempo de pandemia para ayudar a cubrir los gastos continuos de la parroquia. Les pedimos amablemente que dejen su aporte en la canasta antes de salir de la iglesia. Favor de no poner cuadros u otros artículos en el santuario. Si tienen algo para bendecir, favor de dejarlo en el carro durante la misa. Después de la misa, pueden llevarlo al celebrante principal afuera de la iglesia, manteniendo la distancia física y él lo bendecirá. Gracias a todos por su comprensión. Favor de ponerse de pie para empezar nuestra celebración. La antífona de entrada. El Señor es mi auxilio y el único apoyo en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hoy estamos ofreciendo la misa por la salud de María Obaje, Petrolino Soto y una intención especial para la familia Maya Soto. Mis hermanos en Cristo, con confianza en el amor de Dios y su misericordia, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos, sin la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados, por favor. Lectura del profeta Mikeas Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos, feraces, pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quita la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos, serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra del Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, pues cambiaste la suerte de Jacob, perdonaste las culpas de tu pueblo y sepultaste todos sus pecados, reprimiste tu cólera y frenaste el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. También ahora cambia nuestra suerte, Dios salvador nuestro, y deja ya tu rencor contra nosotros. ¿O es que vas a estar siempre enojado y a prolongar tu ira de generación en generación? Muéstranos, Señor, tu misericordia. No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Vamos a explorar poquito de lo que tenemos en San Mateo el día de hoy este Evangelio. Podemos pensar en Jesús mismo, pero también en María. Aquí Jesús, invitándonos a nosotros a participar en su familia, ¿verdad? Pertenecer como su madre, como su hermano, como su hermana. Es buena invitación para nosotros. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos tenido la experiencia de pertenecer a un grupo, a una experiencia, a un evento? Entonces, estamos alegres de pertenecer, no estar afuera. Jesús dice a la comunidad, a la muchedumbre. Ustedes también pueden ser madre, hermano y hermana. Pues eso es la cercanía, ¿verdad? Con Jesús. Jesús es una cosa ser parte de un grupo, es otra cosa ser parte de una familia. Pero Jesús sí nos invita así. Una manera para entrar en esta relación es a través de los sacramentos, ¿no? El bautismo es nuestra incorporación en el cuerpo de Cristo para ser hermanos de Él y hijos e hijas de Dios. Todos sabemos eso, ¿verdad? Somos hijos adoptivos para tener los privilegios que Jesús tiene con su Padre. Todo eso es parte de su mensaje el día de hoy. Jesús compartiendo con nosotros su amor. Ahora vamos a pensar en María, en lo que está pasando aquí. Porque también en María tenemos un ejemplo grande. Siempre, claro, ella es la discípula perfecta, ¿verdad? No tiene mancha. Lo que tenemos el día de hoy es María buscando a su hijo, a Jesús. Ella no está en casa solamente esperando. Ella está buscando. Buscando a Jesús. Y buscando a Jesús en la muchedumbre. Tal vez es un mensaje para nosotros el día de hoy también pensar en, ¿dónde vamos a encontrar a Jesús en nuestras vidas? Claro, en silencio, en la oración privada, en la iglesia, en la adoración del cuerpo de Cristo. Todo eso sí, hay momentos de silencio, sí. Pero muchas veces encontramos a Jesús en la muchedumbre, ¿no? En medio de muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Y María encuentra a su hijo, a su Señor, a su Dios, así el día de hoy. No sabemos en este momento, tal vez ella pensaba, pues voy a buscar a mi hija, voy a buscar a mi hijo. Y buscándolo, tal vez puedo tener una experiencia con él, una conversación en privada con él. Pero no, ya, ni siquiera puede entrar a la casa, ¿verdad? Está afuera. Y si estamos pensando en María a través de su vida, muchas veces es así, ¿verdad? Dando la luz a su hijo. Ni siquiera en este momento puede estar solo, sola. En este momento vienen los pastores extranjeros y después los reyes extranjeros para entrar en la experiencia de ella, ¿no? En el momento del primer milagro de Jesús, pues no es un milagro de casa, por lo menos en San Juan. Es un milagro en la comunidad de la boda de Caná, ¿verdad? Otra vez una muchedumbre, ella presente con su hijo. Y tenemos también, aún en la muerte, aún en la muerte. Pensando en los momentos que tal vez hemos experimentado la muerte con alguien, la familia o un buen amigo o buena amiga. Y hay momentos que queremos solamente la cercanía de tener un momento de, pues, en privado con la persona. ¿Verdad? Para compartir nuestros sentimientos, el corazón. María. María está compartiendo la experiencia con toda la muchedumbre de la crucifixión de Jesús. Y ni siquiera amigos y amigas, ¿verdad? Claro, amigas con ella, pero digo, muchas personas gritando contra Jesús en este momento. Pero ella, encontrando a su hijo, ella, en la muchedumbre. Entonces, en nuestras vidas podemos pensar en eso también. Es bueno buscar a Jesús en privado, en silencio, oración, tranquilidad. Pero también podemos encontrar al Señor en nuestras vidas, en la muchedumbre. En las cosas que pasan en la vida, que ya en medio de todo, tal vez podemos experimentar algo bonito de su presencia. De su presencia, de su presencia a través de su Espíritu Santo para tocarnos y para guiarnos. Puede ser una palabra de alguien, una muestra de caridad, de bondad de alguien, de amor, de perdón, de reconciliación. Hay muchas maneras, ¿verdad? Y así estamos encontrando a Jesús como María, en la muchedumbre. Gracias. Gracias. De pie, por favor. Tenemos a un Dios no solamente poderoso, pero bondadoso y amoroso con nosotros. Vamos a ofrecerle nuestras peticiones, esperando su respuesta de amor, por el Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Arcebispo Alejandro, y todos los líderes en la iglesia, que tengan la sabiduría para hacer buenas decisiones en esta pandemia, para guiar al pueblo de Dios y todo el mundo. Oremos al Señor. Por los doctores y enfermeras, todos trabajando con las personas sufriendo con COVID-19, que reciban bendición de Dios por su ministerio, su servicio, su amor, su dedicación. También la protección de Dios en su servicio. Oremos al Señor. Por los enfermos en nuestra comunidad, y todas las personas en la lista de enfermos en el boletín, algunas personas nuevas para esta semana en la lista, Omar Oveira, Jackie Jesse, Celeste Varona Nieto, que reciban fortaleza y sanación del Señor. Señor, oremos al Señor. Por María Ovalle y Petrolino Soto, por su salud, por quienes se ofrece la misa. También la familia Maya Soto, una intención especial, también por quien nuestra familia se ofrece la misa. Oremos al Señor. Por nuestros queridos difuntos, especialmente, María de Jesús García, Sally Dyke, Eugenio Ramírez, Pedro Ramírez Pérez, Isaac Baona Rangel, Emilio Ocampo, Margarita Salinas Sánchez. Que descansen en paz, que sus familias reciban consuelo. Oremos al Señor. Por nuestras peticiones de nuestros corazones, vamos a ofrecerlos, ofrecérselas en silencio. Oremos al Señor. Padre buenísimo, gracias por escucharnos en nuestras necesidades. Te ofrecemos nuestras peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, por favor. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Dios mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, Padre, recibe las ofrendas de tus fieles y santificalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con aquellos, también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos, diciendo, Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dámete gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tómen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acapada la cena, tomó el cáliz, y dámete gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tómen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente María de Jesús, Sally, Ginio, Pedro, Isaac, Emilio, Margarita, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz, con un gesto, o una inclinación a su prójimo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Recibir el cuerpo de Cristo en las manos, tomar un paso al lado y ponerse de pie sobre el X roja con cara al santuario. Levantar su máscara desde abajo, manteniendo la nariz tapada de la medida posible. Consumir el cuerpo de Cristo reverentemente y volver a colocar su máscara. Si alguien desea recibir en la lengua, favor de ponerse al final de la fila para recibir al último. Les invitamos a los que no van a comulgar o que están participando con nosotros desde la casa a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.